Marcos Calvente, ya autoproclamado aquí Intendente del Departamento de Concepción. Felicitaciones, los datos que manejan ya te ubican como Intendente. Son datos preliminares, pero sí, los datos al momento indican que la tendencia es favorable para la lista 501. Así que estamos muy esperanzados, con muchas expectativas, pero vamos a seguir, como parece ser que el vecino lo indica, vamos a seguir en esta línea y con esta gestión, llevando al municipio hacia adelante. Te veía recién ver números permanentemente con Marcelino Iglesias, que no suelte el teléfono un segundo. ¿Van recibiendo datos actualizados? ¿Crees que se puede modificar o ya lo dan por hecho? No, 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 ya es irreversible. La victoria es para Cambia Mendoza, en Guaymallén. Sí, estamos atentos a los números para ver cuáles son los porcentajes de cada una de las listas, pero en Guaymallén ganó Cambia Mendoza. Ahí le voy a preguntar, no te vayas, Marco. Marcelino, le robo un segundito, ¿puede ser? No sé si está mandando WhatsApp o está revisando números de los que le vayan. Estoy revisando los números que hemos recibido. Bueno, ¿y qué dice eso? La victoria está confirmada en algunos distritos un poco más cercanos, pero en otros por un amplísimo margen. ¿Y le llama la atención algún resultado particular aquí de Guaymallén? Sí, el Partido Verde está tercero, el PJ en el cuarto lugar, y nosotros hicimos una elección tal cual la esperábamos. Estamos muy contentos porque lo que vimos en los rostros de las personas cuando estaba en juicio o en análisis, la gestión se reflejó en las urnas. Estamos muy contentos. Gracias.